Cadena 30, la televisión más abierta en linda. Un día como hoy, pero del año 1932, nació Yolanda Ivonne Montes Farrington, mejor conocida en el medio artístico como Tongo Lele, una bailarina y actriz estadounidense que llegó a nuestro país para quedarse en el corazón de todos sus fans. ¡Gracias! Sus movimientos corporales, un estilo particular, su habilidad para bailar, una gran personalidad y exótica belleza han sido los ingredientes perfectos para formar una hermosa carrera a sus 82 años de edad. ¡Gracias! Hoy en este día tan especial para la actriz, comparte como le gustaría ser recordada por todo su público, sin duda, una gran estrella del espectáculo. Que fuera una buena persona, pero que buena bailarina, Sí, ya, no, no, nunca he pensado eso. Espero que tenga y dejado un poquito buena impresión. ¡Gracias! Con información de Mariana Cepeda, Carla Ortega. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! ¡Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos!